Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos Estoy andando los caminos pero mi alma está en Santiago De tu distancia a la mía hay una cruz de madera Una nota que la canta y un bailar de chacarera Y un bailar de chacarera bajo ese cielo estrellado Es como un galopongo con un aviento y el sachayo Se bajó a dormir la noche sobre la espuma del río Dejé mi tierra cantora por conocer otros pagos Estoy andando los caminos pero mi alma está en Santiago Estoy andando los caminos pero mi alma está en Santiago